E-Cua-Ton Movidito, sabrosito Así, así, así Adivina, adivinador ¿Qué es lo que se está bailando en el Ecuador? E-Cua-Ton Ya lo sabes Yo soy, yo soy, Marín Udillo Marín, Marín Suena, suena, suena Carlos Uyye Bonito, bonito, dando la vuelta así de sabroso Matita flor de romero Nacida en el mes primero Matita flor de romero Nacida en el mes primero ¿Cómo quieres que te olvide Si tú eres mi amor primero? ¿Cómo quieres que te olvide Si tú eres mi amor primero? Cholito, coloradito, colorcito de soltín Cholito, coloradito, colorcito de soltín No pierdas las esperanzas Todavía soy soltera No pierdas las esperanzas Todavía soy soltera Asciende, 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 compadre Ay, qué bonito Y ahora sí, prohibido quedarse pintado Vamos bailando Yo soy, yo soy, Marín Udillo Marín Marín Suena Bailando Y arriba, bajo compadre Y arriba, bajo compadre Otro cariño por olvidarte Y arriba, bajo compadre Otro cariño por olvidarte Si no le encuentro ¿Qué le voy a hacer conmigo? Conmigo me voy a quedar Si no le encuentro ¿Qué le voy a hacer conmigo? Conmigo me voy a quedar Cantando alegre Yo me enamoré Bailando junto siempre conquisté Cantando alegre Yo me enamoré Bailando junto siempre conquisté Vamos, Juan Frita Yo te voy a tener Toda la vida yo te voy a adorar Vamos, Juan Frita Yo te voy a tener Toda la vida yo te voy a adorar Y esto se baila Con el pañuelito ¡Arriba! Yo soy Yo soy Marín Murillo Marín Marín Suena 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 Y el norte de mi país Bailando el lenguador Porque no quiero vivir contigo Quieres matarme Porque no quiero vivir contigo Quieres matarme Anda y busca otros amores Para olvidarte Anda y busca otros amores Para olvidarte Si no me quieres Si no me quieres Abacudeña Si no me quieres Si no me quieres Abacudeña Yo también tengo Que por mí llore Mi calla Mi bella Yo también tengo Que por mí llore Mi calla Mi bella Siga bailando Dando la vuelta Dando la vuelta Hey Tiger Music Muévalo compadre ¡Eso! Con tus caprichos No sacas nada Morena ingrata Con tus caprichos No sacas nada Morena ingrata Son tus despedidos Que me matan Tabacudeña Son tus despedidos Que me matan Tabacudeña La calla meña Con sus caricias Se da ternura La calla meña Con sus caricias Se da ternura Así yo quiero Que tú me alagres Abacudeña Así yo quiero Que tú me alagres Abacudeña ¡Suéltico! 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 No me diga que ya se acabó Verá que aquí en el Ecuador No se pega un hita más No se le deja salir ¡Vele compadre! Y si vio más Así le damos más ¡Eguazón! Yo soy Marimurillo Mane M Buena 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 Hasta marcha yo me quiero ir Hasta marcha yo me quiero ir En busca de un nuevo sincero En busca de un nuevo sincero Porque hay amor aunque no dura Porque hay amor aunque no dura Por esta cruz yo me quiero ir Por esta cruz yo me quiero ir Alzando la mano derecha Y dando la vuelta A la tacón que me quiero ir A la tacón que me quiero ir Me buscaré un nuevo sincero Me buscaré un nuevo sincero Porque hay amor aunque no dura Porque hay amor aunque no dura Por esta cruz yo me quiero ir Por esta cruz yo me quiero ir Baile con gusto Baile con gusto No sé quién será nomás Que pronto viene más Ja 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 Y nuevamente Todo, todo, todo el mundo Todo, todo y todo Yo soy Mari Murillo Mari es ¡Buena! Ay, cuando vengo yo más vengo, mami Ay, hasta atrás para que vengo, mami Ay, para ver a tus ojitos me grito Porque es lo único que tiene Cholito Yo para qué quiero la vida, Juanbrito Yo para qué quiero la vida, Juanbrito Ay, para vivir padeciendo, Juanbrito Yo prefiero mejor la muerte, Cholito Ay, para vivir padeciendo, Juanbrito Yo prefiero mejor la muerte, Cholito Ay, cuando vengo yo más vengo, mami Ay, hasta atrás para que vengo, mami Ay, para ver a tus ojitos me grito Porque es lo único que tiene, Cholito Yo para qué quiero la vida, Juanbrito Yo para qué quiero la vida, Juanbrito Yo para qué quiero la vida, Juanbrito Ay, para vivir padeciendo, Juanbrito Yo prefiero mejor la muerte, Cholito Ay, para vivir padeciendo, Juanbrito Yo prefiero mejor la muerte, Cholito Y si no se cansó, ¡ahora entonces! ¡Fueltecita! Yo soy Mari Murillo y Mari es ¡Suena! Y vamos volviendo de lado a lado, de lado a lado En una esquina, cuando yo cantaba Salió una guamprita, a ella le encantaba En una esquina, cuando yo cantaba Salió una guamprita, a ella le encantaba Pasaron los meses, pasaron los años, siempre mis canciones no habían olvidado Pasaron los meses, pasaron los años, siempre mis canciones no habían olvidado Y si no se cansó, ¡vamos otra vez! Salió una guamprita, a ella le encantaba ¡Salió una guamprita, a ella le encantaba ¡Salió una guamprita, a ella le encantaba! ¡Salió una guamprita, a ella le encantaba ¡Salió una guamprita, a ella le encantaba! ¡Salió una guamprita, a ella le encantaba! Salió una guamprita, a ella le encantaba Salió una guamprita, a ella le encantaba ¡Salió una guamprita, a ella le encantaba! Ay, al ratito de la iglesia, ay, al ratito de la iglesia Ay, hoy una masa de anil, ay, hoy una masa de anil de Cuyayay Ay, si quieres pasar conmigo, ay, si quieres pasar conmigo Anda, ven, limpia la nariz, anda, ven, limpia la nariz de Cuyayay Vaya a la puerta compañero, vaya a la puerta compañero Ay, porque nos queremos ir, ay, porque nos queremos ir en Cuyayay Ay, porque los sueños de casa, ay, porque los sueños de casa Ay, si quieres ir a dormir, ay, si quieres ir a dormir en Cuyayayay Sigo bailando Como que ya se canso Ay, ay, dice Cuyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Este es un ritmo que para gozar hay que saberlo bailar Coge tu pareja que la pista está lista para disfrutar Este es un ritmo que para gozar hay que saberlo bailar Coge tu pareja que la pista está lista para disfrutar Seisenta y nueve Ayer en la loma mi casa está donde te espero con mucho amor Ayer en la loma mi casa está donde te espero con mucho amor Frente a mi casa siempre maíz, pasatracito papá Muchas gallinas poniendo están, para el casorio todo a mi a ver Para el pedido verás nomás, lindas palabras me voy a aprender Seisenta y nueve hemos de llegar para que baile sin descansar Y aunque se opongan mía serás, en mi casita te alegrarás Y aunque se opongan mía serás, en mi casita te alegrarás Música 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 Si te vas tratando de olvidarte No podrás borrarme de tu mente No se olvida a ti tan fácilmente A un cariño que te ama de verdad Yo sé que tú vas a volver implorando mis besos Porque el cariño de los dos es un cariño eterno Tengo mi corazón sediento De tus besos y de tu dulce amor Música Música Si te vas tratando de olvidarte Si te vas tratando de olvidarte No podrás borrarme de tu mente No se olvida a ti tan fácilmente A un cariño que te ama de verdad Música Yo sé que tú vas a volver implorando mis besos Porque el cariño de los dos es un cariño eterno Tengo mi corazón sediento De tus besos y de tu dulce amor Música 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 Si te vas tratando de olvidarte No podrás borrarme de tu mente No se olvida a ti tan fácilmente Un cariño que te ama de verdad Música Música Yo sé que tú vas a volver implorando mis besos Porque el cariño de los dos es un cariño eterno Tengo mi corazón sediento De tus besos y de tu dulce amor